Ay pasaje, ¿sabe qué? Bájese, esto es una granada, por favor no hagan iris Síguete carnal, aváncate para acá Qué pedo con esos putos, porque te han pagado No, 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 no lo vamos a robar, porque no han pagado mis amigos Pásame el teléfono, pásame el teléfono Pásame el teléfono, no se mueva el teléfono, no es con ustedes, carnal Desbloquealo, que lo desbloquee, que lo desbloquee, que lo desbloquee El problema no es con ustedes, son los que están grabando, por favor Aquí bajan, aquí bajan, dale pasajito Te tengan un poco cuidado, que tengan un poquito de ir y acá Váyanse con cuidado, que ya me los bendiga, aváciense por favor Váyanse con cuidado, chinga, 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 chinga Todos pa' abajo, todos pa' abajo, todos pa' abajo Chinga, 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 chinga Súbete carnal, súbete, súbete, súbete Súbete, cálate papito Cálate, no me hagas pedo, no me hagas pedo Aquí, aquí, párate, aquí, párate Aquí, párate, aquí párate Bájate, estoy dando un poquito Aquí, párate Aquí, párate